No tengo dinero Pero tengo una niña que me vuelve loco Tengo una niña que me da Algo para cantar Es lo que necesito yo Algo para cantar Que no nos falte Algo para cantar Algo para bailar Si no me importa Lo que piensen mis amigos Ten cuidado Me dicen tío andas perdido Paso las noches en vela Sigo esperando una seña Mientras curro en la carretera Pero tengo una niña que me vuelve loco Tengo una niña que me da Algo para cantar Es lo que necesito yo Algo para cantar Que no nos falte Algo para cantar Algo para bailar Algo para bailar Algo para cantar Algo para cantar Algo para cantar Me pongo gafas de sol Mientras curro en la carretera Algo para cantar Algo para cantar Que no nos falte Algo para cantar Es lo que necesito yo Algo para cantar Y algo para bailar Algo para cantar Es lo que necesito yo Algo para cantar Que no nos falte Algo para cantar Algo para bailar Algo para bailar Algo para cantar Algo para cantar Algo para cantar